ahora toca ver el método de diferencias finitas el método de diferencias finitas primero lo vamos a aplicar para las dedos y después lo vamos a aplicar para las DDPs completamente las DDPs las vamos a resolver usando este método y el método de diferencias finitas es muy importante porque es bastante simple y es efectivo entonces es bien importante el método de diferencias finitas acuérdense ya entonces el primer ejemplo que vamos a ver de su aplicación va a ser a las dedos entonces método de diferencias finitas el método de diferencias finitas corresponde ya digamos voy a poner aquí los pasos ya los pasos es tomar su ecuación diferencial el primer paso y en la ecuación diferencial lo que tenemos que hacer es reemplazar las aproximaciones en diferencias finitas por las derivadas que encontremos en las DDPs o en las dedos por las derivadas ya que quiero decir miren ustedes saben una ecuación diferencial lo que encuentran son lo que encuentran son funciones derivadas entonces la cuestión es que en vez de tener la función derivada vamos a poner la aproximación en diferencias finitas recuerden que en vez de tener F' evaluada en cierto valor nosotros podemos obtener o cuantificar o aproximarnos a F' evaluada en cierto valor a través de las diferencias finitas eso quiere decir que en vez de poner la derivada reemplazamos una tasa de cambio donde en el numerador si es que hablamos de la primera derivada contiene una diferencia entre imágenes de función y en el denominador se tiene la diferencia entre las variables independientes o nodos de esta función y entonces esta tasa de cambio se aproxima a la derivada y sería igual a la derivada cuando se toma que el límite del intervalo que hay entre nodos se tienda a cero ya entonces este es el paso el único paso una vez que llegan a eso simplemente acomodan algebraicamente los términos y les da el sistema de ecuaciones que tendrían que resolver entonces para ilustrar el método de diferencias finitas este aplicado a las dedos lo primero que vamos a hacer es en este caso escoger una orden 2 entonces una que tenga literalmente esta forma si nos vamos ahora nuestras funciones nuestras variables dependientes van a ser las 10 y nuestras variables independientes van a ser las x de manera que vamos a tratar este tipo de funciones este diferencias finitas digamos en este caso está usado para miren funciones que tengan esta forma ya este donde en el lado izquierdo tengan una derivada de orden superior por ejemplo de orden 2 ya y en el lado derecho tienen un conjunto de operaciones aplicados a la variable independiente pero en este caso la variable independiente es x a la función sin derivar y a la función hasta la primera derivada digamos esta va a ser la estructura sobre la que vamos a trabajar un ejemplo de esos por ejemplo este bueno ya voy a poner un ejemplo concreto de estos ya pero digamos dentro de estas formas generales que podemos tener la que vamos a trabajar por ejemplo en este caso si va a ser esta ya una donde en el lado izquierdo podamos proponer a la segunda derivada de nuestra función y en el lado derecho poner algo de este estilo digamos una función aplicada solamente a la variable independiente luego otra función aplicada a la variable independiente pero en este caso multiplicado por la primera derivada de y y aquí voy a tener más este perdón así ya ya les voy a explicar esto o a parafrasear esto de manera quizá tal vez más fácil cacharle ya ya entonces miren qué es lo que tengo bueno esta es una ecuación de segundo orden no homogénea miren qué pasa si esto y a esto le pasa en el lado izquierdo de la ecuación es decir si tienen algo de este estilo y prima x no o sea la segunda derivada más expresiones voy a poner un ejemplo de estos ya entonces miren yo tendría ya este es un ejemplo entonces miren esta es una ecuación no homogénea de segundo orden ¿por qué? porque miren es no homogénea porque en este lado digamos tengo en vez del 0 tengo una función que depende de la variable independiente y además no solo en mi ecuación no solamente está la segunda derivada sino que también está la primera derivada y la función sin derivar y estas no están multiplicado por coeficientes sino que están multiplicados por funciones que dependen de x ahora recuerden en mate 3 digamos lo que hacíamos para resolver este tipo de expresiones era medio complicado ya digamos este era como uno de los últimos casos después de ya aprender a resolver ecuaciones no homogéneas luego no homogéneas y luego cuando no están a coeficientes constantes porque esto en general lo trabajamos con este esto constante y esto constante no es cierto entonces en este caso digamos solemos usar este bueno podemos hacer uso de algunos recursos por ejemplo variación de parámetros no es cierto este entonces como lo vamos a resolver ahora si tenemos una expresión de este estilo primero la vamos a poner de esta manera es decir vamos a poner todo lo que no sea y2' a un lado de la ecuación de este y este pasarían al otro lado no es cierto y de ahí yo tendría mi y2' si entonces hagamos eso pasemos al otro lado de la ecuación entonces estaría así este estaría así y aquí yo tendría más de esto no es cierto entonces fíjense aquí cuál es el u de x el u de x es el conjunto de operaciones que están aplicadas solamente a la x entonces en este caso el u de x sería este de aquí si cuál sería el b de x el b es todo lo que está multiplicado este por la y si que en este caso sería menos 2x si todo lo que está multiplicado por la y y además es digamos solamente función de x en este caso es el menos 2x este es mi b de x y que en este caso particular toma el rol de wx es todo aquello que depende solamente de x y que está multiplicado por la y en este caso sería este menos x si entonces ya eso sería con la ecuación diferencial que vamos a trabajar ahora recuerden que nuestros métodos numéricos necesitan cierta información inicial porque lo que lo que generalmente teníamos en los métodos cuando hicimos ronjecuta era tomar este el conocimiento que ya tenemos y de manera iterativa conocimiento por ejemplo acerca de la función para el nodo inicial lo que llamábamos condiciones iniciales entonces digamos a partir de eso nosotros encontramos las imágenes de la función que resuelve nuestra ecuación diferencial para tiempos posteriores si entonces digamos en este caso con todo lo que ya sabemos nosotros de esta ecuación de aquí ya la podríamos resolver que es lo que deberíamos hacer transformar esta ecuación de orden superior a un sistema de ecuaciones de orden 1 pero si no vamos a resolver así aquí necesitaríamos tener digamos dos piezas más de información ya y estas piezas de información en cambio se van a llamar ya condiciones de frontera ya estas condiciones de frontera miren hay fenómenos como los que vamos a ver en los siguientes videos ya como por ejemplo de difusión de caloria que la temperatura la energía calórica no solamente puede estar en cierta posición y después de estar en esa posición difundirse y cambiar y en distintas posiciones tener distintas temperaturas para distintos tiempos entonces digamos en este fenómeno la energía calórica se puede estar difundiendo a lo largo de un objeto que está extendido geométricamente en el espacio supongamos que esto es una vara de metal entonces si yo le caliento en este lado solamente en este lado entonces va a empezar la energía calórica a difundirse de manera que la temperatura va a ir modificándose en el espacio ¿cuál espacio? en este espacio restringido que es el espacio de mi análisis que en este caso sería la vara lo que nosotros solemos con más facilidad o tenemos la posibilidad de tener acceso con más facilidad es saber cuál es la saber sí justo cuál es la temperatura ¿no es cierto? en esta punta y en esta punta digamos que en particular lo que sucede en los extremos si es que yo le considero a este objeto como un objeto donde principalmente el fenómeno se está de difusión de temperatura por ejemplo de difusión de energía calórica se está dando digamos principalmente en la dirección horizontal en vez de hacia arriba o hacia adelante ya como que solamente digamos nos interesaría o va a ser más relevante para nuestro análisis como la temperatura se difunde la energía calórica perdón se difunde en este sentido horizontal entonces ahí ya podríamos considerar que nuestro fenómeno digamos solo sucede en una dirección y lo podríamos este a la vara como en vez de considerarle como un objeto en 3D considerarlo solamente como una esta línea horizontal que estoy haciendo ya entonces en esta línea horizontal digamos cuál es el extremo de esta línea en una dimensión el extremo va a ser el punto de la izquierda y en el punto de la derecha cuando nuestros objetos a pesar de ser objetos del mundo natural que están en 3 dimensiones en el espacio este puedan ser considerados ante el análisis por ya sea porque se nos hace a nosotros más relevante lo que sucede en una sola dimensión pueden ser considerados justo como no objetos en 3 dimensiones sino en 2 o imagínense que tienen una placa y en la placa digamos lo que interesa es simplemente una placa de metal y que aquí se difunde la temperatura por ejemplo ¿no es cierto? la energía calórica de manera que la temperatura va a estar distribuida en la placa esta placa digamos no hay placas que no tengan 3 dimensiones ya solo que tal vez lo que sucede en la dimensión así ya como que tuvieran una hoja de papel pero de metal ya entonces como de papel aluminio si le ponen aquí en la pizarra digamos el grosor el espesor del papel aluminio existe sin embargo lo que suceda en la dimensión del grosor ¿no? este como por ejemplo ahorita yéndome en la dimensión que va hacia dentro de la pizarra eso puede ser irrelevante para nuestro análisis ya entonces solamente consideramos como se difunde digamos hacia en esa dirección y en esta dirección ya y en todas digamos las direcciones que estén dentro de este plano como se difunde digamos la energía calórica sería lo que nos interesaría entonces con esto lo que quiero decirles es que nosotros podemos ir aproximando en función de nuestros intereses el análisis ya sea un objeto de 3 dimensiones poderlo considerar de menos dimensiones como en este caso una línea recta o como en este caso un plano en el caso de que digamos yo ya tenga razones suficientes como para y convincentes digamos fuertes para poder considerar lo que sucede en cierto fenómeno como que es importante solamente en una dimensión o en dos entonces ahí cuáles serían los bordes en el caso este en una dimensión los bordes son en un punto extremo y otro punto extremo en el caso en dos dimensiones del borde en cambio va a ser el perímetro este ¿no es cierto? ya ahora la información que este tipo de problemas necesitan ya para ser resueltos concretamente son dos piezas de información en este caso cuando yo trabaje por ejemplo en una dimensión estas piezas de información va a ser cuánto es la función y en este punto y cuánto es la función y en este otro punto ¿sí? por eso es que también se prefiere en este caso cuando ya se trabaja en este tipo de cuestiones diferenciales donde lo que nos interesa es lo que pasa en las fronteras se cambia la variable independiente del tiempo a x ¿sí? porque x en general lo usamos para hablar de una coordenada espacial de lo que pasa en el espacio entonces si es que yo doy alguna información como supónganse que el nodo inicial es decir que las x pertenecen al intervalo entre a y b ¿sí? entonces yo debería conocer si quiero saber qué sucede en el extremo qué pasa perdón sí qué pasa qué pasa cuando con las y que son las que resuelvo en mi ecuación diferencial qué pasa con la función y cuando yo le examino en el extremo izquierdo a en la posición a entonces aquí a es una posición entonces yo estoy hablando del extremo mientras que yo debería también tener cuál es la información de qué es lo que pasa con mi función en el extremo en el extremo b si es que yo tengo esas dos piezas de información yo ya puedo resolver esta ecuación una ecuación diferencial de este estilo con métodos numéricos ¿sí? recuerden que antes en las condiciones iniciales iniciales que tienen que ver con el tiempo cuando inicia el evento ¿sí? este en ese en ese caso este los dos piezas de información tenían que ver con la función evaluada en el tiempo inicial y con la derivada evaluada en el tiempo inicial pero recuerden aquí la variable tiene que ver con el comienzo de algo y el comienzo en el sentido del tiempo ¿sí? entonces mientras que lo que esta pieza de información de aquí y esta pieza de información de acá como en general podemos pensar que corresponden a fenómenos que suceden en el espacio en un conjunto finito de espacio ya como ya sea una línea recta o una vara que puede ser representada como una línea recta o un plano este o un objeto en tres dimensiones como este ya tienen están acotados digamos no son objetos extendidos sino que infinitamente sino que tienen ciertos límites esos límites ¿qué es lo que pasa en los límites geométricos espaciales? eso se les llama condiciones de frontera entonces en este caso en vez de tener condiciones iniciales vamos a tener dos condiciones de frontera y esas condiciones de frontera justo corresponden a esto ya qué es lo que pasa en el extremo izquierdo y qué es lo que pasa en el extremo derecho y entonces supónganse que estas son las condiciones condiciones de frontera de las condiciones de frontera vamos a fijarnos en dos condiciones de frontera unas que se llaman de Dirichlet y otras que se llaman de Newman cuando se nos da la información acerca de qué es lo que pasa en las fronteras de qué es lo que le pasa a su función en las fronteras esas unas condiciones de Dirichlet cuando nos dan información acerca de qué pasa con la derivada de la función en las fronteras esas son condiciones de Newman en este caso vamos inicialmente a analizar qué pasaría si tenemos dos condiciones de Dirichlet es decir si conocemos el valor de alfa y el valor de beta estarían proviéndonos de las condiciones de frontera de Dirichlet estos son de Dirichlet y estas condiciones de frontera otra vez nos dicen cómo es la función no su derivada cómo es su función en los bordes de dónde va a suscitarse el fenómeno que estoy analizando entonces en este caso yo tengo que saber qué es lo que pasa en el extremo izquierdo a es decir cuando el x toma la posición a y cuando el x toma la posición b qué es lo que pasa con la función y entonces este es el problema y lo vamos a resolver por el método de diferencias finitas fíjense qué es lo que yo había mencionado aquí que el único paso que hay que hacer es usar las aproximaciones en diferencias finitas qué es eso entonces miren recuerden que cuando les mostré la derivada numérica esas son las diferencias finitas entonces la derivada numérica nos decía que si yo voy a sacar la derivada de y en algún valor cualquiera x yo me puedo aproximar a esto evaluando pero antes de esto hagamos unos cambios de notaciones y nodos entonces como yo ya voy a empezar a pasar mi problema en su versión analítica tengo que generar como que lo que voy a hacer ahorita cambiando las aproximaciones en diferencias finitas es decir usando las derivadas numéricas en vez de estas derivadas analíticas yo voy a obtener otra ecuación y mi ecuación diferencial va a pasar a ser una ecuación algebraica cuando yo y ese es el triunfo digamos de usar el método numérico en vez de estar derivando voy a usar álgebra nada más no voy a usar operadores diferenciales en la expresión numérica que me va a quedar y entonces la cuestión es que cuando yo ya voy a pasar a mi método numérico ¿no es cierto? recuerden las variables ya no pueden ser todas las del dominio es decir el x ya no va a tomar todos los valores que van entre a y b sino que solamente ciertos de estos valores ¿cómo nos enfocamos en esos ciertos valores? segmentando el dominio que va desde a hasta b ¿cómo? entonces lo que hacemos es definir primero una distancia h entre los nodos o entre los elementos del dominio en los que yo si me quiero fijar donde estos elementos del dominio analítico en el que yo me quiero fijar se convierten en mi dominio numérico entonces lo primero que voy a hacer es definir cómo va a ser el intervalo entre dos nodos que voy a considerar entonces en este caso entre cualquier par de nodos ¿no es cierto? el intervalo quiero obtenerlo restando el borde derecho de mi dominio menos el borde izquierdo de mi dominio y dividiendo para un valor n esto me dice cuántos son mi intervalos yo subdivido yo divido mi dominio entonces mi dominio por ejemplo es el eje x entonces mi dominio va desde a hasta b y lo que yo por ejemplo estoy haciendo aquí es 1, 2, 3, 4, 5 lo estoy partiendo en 5 partes entonces aquí el n sería 5 ¿qué sería el h? la distancia entre nodos entonces este de aquí el a es del x sub 0 este sería el x sub 1 el x sub 2 así ¿no es cierto? entonces entre este x1 y x2 entre un nodo y el contiguo siempre va a haber una distancia h y la cuantificamos así ya hemos visto esto varias veces de manera que fíjense yo podría tranquilamente decir lo siguiente que mi x solo quiero ver que mi nodo x yésimo va a ser igual al nodo inicial que en este caso es el extremo izquierdo de mi dominio más y veces h entonces esto de ley lo podemos ver en esta gráfica ¿no es cierto? o sea si yo tengo aquí este es mi nodo inicial x sub 0 miren el x1 como llego aquí está el valor el origen de coordenadas ¿no es cierto? entonces yo como voy al x1 entonces primero me dirijo hasta a y luego digamos sumo h ¿no es cierto? entonces fíjense ¿qué pasa si aquí el y es 1? entonces yo tendría que el x1 va a ser igual a a más 1 por h h que es justo lo que estoy diciendo aquí ¿sí? ahora x2 por ejemplo ¿cómo llego al x2? pues tengo que sumarle otro h entonces sería que al a tengo que sumarle dos veces h entonces lo que notan es que este subíndice de aquí indica justo cuántos h tengo que sumar a partir del a y eso es lo que me está diciendo esta fórmula de aquí ya que si yo voy a llegar al x2 tengo que llegar a a y de ahí sumarle dos veces h ¿cuántas veces h hay que sumarle al nodo inicial para llegar al nodo x sub n? pues n h eso es lo que nos está diciendo esto ¿sí? entonces miren el x2 queda simplemente así ¿no? como a más dos veces h y en realidad así sucede gráficamente entonces podemos ratificar que yo ya puedo con esta expresión determinar todos los valores de mi dominio numérico ¿no es cierto? ya pues una vez que tenemos esto yo ya puedo empezar a generar algunas notaciones ya porque mis funciones yo ya no las voy a evaluar en todos los valores de x sino que las voy a evaluar solamente en los valores de x y y estas funciones y sus derivadas entonces miren ¿qué es lo que yo tengo aquí? lo que estoy diciendo es que voy a usar estas notaciones entonces notación esto yo ya escribí la otra vez ya esta notación pero la voy a volver a usar entonces le voy a llamar y y a cuando yo tenga la función y evaluada en el x y sí solamente voy a poner y y así con todas las funciones de manera que miren yo voy a llamar ui esto quiere decir que estoy bautizando como ui estoy etiquetando ¿no es cierto? esto es un nombre recuerden lo que les había dicho la identidad el signo del igual a veces se usa por ejemplo cuando yo quiero hacer lo siguiente supónganse que aquí tienen este un árbol ¿no es cierto? y aquí está la cara de un tigre ¿ya? entonces la cara de un tigre y por acá ven la cola del tigre ya y una patita y entonces ustedes cogen y dicen ¿este tigre es el mismo que este tigre? sí entonces supónganse que este tigre apuntando a la cabeza le llaman a y dicen es el mismo que este tigre apuntando a la cola y dicen b y entonces supónganse que en realidad habían dos tigres ahí detrás y la cabeza corresponde a un tigre y la cola al otro tigre entonces yo diría que a es distinto de b pero en cambio si es que sí la cabeza y la cola corresponden al mismo tigre entonces yo diría que a es igual a b por ejemplo es iguales de identidad de que ya hay dos entidades preexistentes ahí que noto que son las mismas o sea que inicialmente se proponían antimicognición como si potencialmente podrían ser distintas pero que después compruebo que son las mismas como en este caso si es que el tigre coge y se va del árbol y revela que en efecto el a y el b estaban conectados siendo parte del mismo organismo por ejemplo pero digamos cuando uno usa este símbolo ya con dos puntitos al un lado lo que quiere decir es que hay una entidad ahí que se reconoce que ya parió la realidad tipo un tigre y luego lo que quieren es coger un símbolo y a ese símbolo le etiquetan como nombre de eso que ya existe entonces el caso de la igualdad es cuando digamos ya están paridas dos potenciales entidades potencialmente son dos pero se descubre que son las mismas ya mientras que aquí esto es una designación de un nombre entonces no estoy comparando dos objetos de la misma categoría preexistentes paridos por la realidad ante los cuales yo después noto que no han sido distintos sino iguales sino que más bien aquí lo que estoy haciendo es este uso dos entidades de distintas categorías esto es un objeto matemático es digamos es un número es el número que se obtiene al evaluar la función en la función y el valor x sub i mientras que esto de aquí es un nombre es una etiqueta es un símbolo entonces son de dos categorías y yo hago esta asociación justo para nombrar entonces ya esto es como noto de la siguiente forma no quiero decir eso entonces ahora cojo el u y lo evalúo en el x y y yo digo que la función o evaluada en el x y le voy a anotar de esta forma también le voy a llamar a bi a la función b evaluada en el x y ya y lo mismo con w i esto va a ser la función w evaluada en el x y todas estas notaciones voy a usar ya entonces ahora una vez que tenemos claro que vamos a usar esas notaciones fíjense en lo siguiente ya si ustedes van a el video o cogen sus anotaciones y van a la parte de derivación numérica notarán lo siguiente ya notarán ahí usaba la función f en vez de la y pero en este caso la y es nuestra función y la x es nuestra variable independiente entonces ahora yo si puedo decir que la derivada de y evaluada en los x y yo los puedo aproximar haciendo que evaluando y en x sub i más 1 menos y evaluado en x sub i menos 1 y todo esto dividido para 2h ya que estoy haciendo miren estoy usando las diferencias finitas la aproximación a las derivadas o la derivación numérica usando el método central ¿por qué? porque estoy evaluando la función en un nodo posterior posterior a que al x sub i que está aquí el x sub i más 1 es el posterior menos la función evaluada en el nodo anterior x sub i menos 1 es la función evaluada en el nodo anterior ¿no es cierto? y dividido para 2h ya entonces recuerden solamente ponganle pausa al video o revisen que en efecto está la función así que cuando yo describí las diferencias finitas puse simplemente esto ¿no? que esto es aproximadamente igual a f de x y menos perdón más h este menos f de x y menos h y todo esto dividido para 2h esto había puesto yo en las diferencias finitas estoy haciendo exactamente lo mismo ¿no? recuerden que el x y más h estoy hablando del nodo posterior al x y entonces estoy refiriéndome al x y más 1 y aquí en el x y menos h me estoy refiriendo al nodo anterior al nodo x y entonces yo lo puedo escribir como x y menos 1 las funciones en el caso anterior eran las f ahora están así con y y en el denominador pongo 2 veces el intervalo entre un par de nodos contiguos que en este caso es h esto es el método central para en vez de yo cuantificar la derivada así puedo usar esta fracción ¿ya? en vez de cuantificar la derivada en un punto ¿cuál punto? en el punto x y esimo ¿sí? ya entonces en este caso lo que vamos a usar es esto ¿no? simplemente esto ahora aquí todavía no concreto la este notación ¿no? entonces para concretar la notación que sugerí aquí las 10 evaluadas en x sub i más 1 se escribían simplemente así como y sub i más 1 es decir los subíndices que tienen los nodos los de dereda la función a la cual se están aplicando esos subíndices en la notación que escribí entonces de manera que si yo el y lo estaba aplicando x sub i más 1 ahora aparece y sub i más 1 y lo mismo acá ¿no? entonces yo aquí yo tendría y sub i menos 1 así ya solo esto es bien importante que se acuerden ya porque lo van a hacer una y otra vez que se acuerden ¿qué? que se acuerden cómo aproximarse numéricamente a las derivadas escriben esas aproximaciones numéricas en vez de las derivadas y se acabó el lío y entonces por lo pronto tenemos la primera derivada noten que en esta ecuación diferencial que es la que quiero resolver hay una segunda derivada entonces no solamente tengo que considerar la aproximación en diferencias finitas a la primera derivada sino también a la segunda derivada entonces nosotros también teníamos que la segunda derivada evaluada en el x y puede ser aproximado con cómo entonces se tomaba la función se la evaluaba en el nodo posterior menos esa función menos dos veces esa función evaluada en el nodo presente más la función evaluada en el nodo anterior y todo eso dividido por h cuadrado es decir de esta forma voy a escribir ya de una vez con la notación este que introduje ahorita ¿no? o bueno que ya habíamos visto antes también entonces yo digo que la función tiene que estar evaluada en el nodo posterior menos dos veces la función evaluada en el nodo presente más la función evaluada en el nodo anterior y aquí tengo que poner h cuadrado si ustedes otra vez revisan en el cómo se obtienen las derivadas numéricamente notarán que si yo voy a evaluar la segunda derivada evaluada en un nodo x sub i este número lo puedo obtener si es que yo uso la función sin derivar y la imagen porque esto es un número 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 estas son imágenes no son expresioncitas tipo x al cuadrado o algo así esto es un número concreto es la función evaluada en el valor x y y más uno y así no es cierto ya entonces y todo este número va a ser el número que se aproxime a lo que nos daría si es que nosotros conociéramos la función y dos prima es decir si conocemos la máquina matemática segunda derivada de y y ahí en esa máquina le introducimos el valor x y eso nos va a dar una respuesta ese número al que yo me aproximo con esto ya entonces ahora que tenemos esto lo único que hay que hacer es simplemente reemplazar esto el lado derecho esta fracción cada vez que yo vea y prima y este lado derecho cada vez que vea yo y dos prima entonces si yo hago eso aquí fíjense justo en mi en mi en mi ecuación lo primero que voy a hacer es digamos este en esta ecuación en vez de evaluar en cualquier x voy a evaluar en los x que yo si puedo evaluar en mi método numérico que yo estoy dispuesto a evaluar en mi método numérico y esos son los x sub is porque recuerden el método numérico nos enfocamos solo en los nodos entonces yo ya voy a evaluar en los x sub is ¿no es cierto? entonces todos estos se convierten en x sub is ya ahora y esto va a suceder para todos los is ¿no? desde 0 hasta n es decir para todos los nodos ¿no es cierto? entonces yo tendría que evaluar esto en todos los is ya ahora la cuestión es que usando la anotación y haciendo estos reemplazos como nos quedaría miren entonces yo en vez de tener segunda derivada tengo que poner una fracción de este estilo entonces la voy a poner en el lado izquierdo me quedaría y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1 ¿qué estoy haciendo? estoy escribiendo esto en vez de la segunda derivada ¿cuál es la segunda derivada? esta que está aquí y esto lo tengo que dividir para h cuadrado ¿sí o qué? ya luego este igual es el igual que está aquí este u de x y lo puedo escribir como u i este b de x y lo puedo escribir como bi por y sub i ¿sí? porque miren el y tiene que estar evaluado también en el x sub i y entonces porque aquí no estoy haciendo explícita la dependencia de y con x ¿no? no importa que no la haya hecho explícita ya saben que aquí el y está evaluado en x sub i y eso me da y sub i y aquí tendría más el w sub i y a este w sub i tengo que multiplicarle por una derivada ¿no es cierto? ¿cuál es la derivada usando el método central de diferencias finitas de esta? entonces en vez de poner y prima de x y recuerden lo que les estoy diciendo en pocas veces es que esto depende de x y y esto también estaría aplicado al x y ¿no es cierto? entonces esta y prima de x y yo si sé cuánto es pues esto entonces voy a poner esto ¿no es cierto? entonces yo tendría ahí y sub i más 1 ¿sí? menos y sub i menos 1 así y acá abajo yo pusiera 2h de esta forma ya si ven es simple solo hay que saberse cómo son las aproximaciones a través de diferencias finitas de las derivadas de la primera y de la segunda derivada y esta estructura es fácil de acordarse miren cuando usan el método central es en el numerador función en el nodo posterior menos función evaluada en el nodo anterior sobre 2h y la segunda derivada es la función evaluada en el nodo posterior menos 2 veces en el nodo presente más la función evaluada en el nodo anterior sobre h cuadrado eso es como que si espero que se acuerden ya porque lo vamos a necesitar una y otra vez las formas numéricas de resolver las DDPs en el resto del curso va a ser usando el método de diferencias finitas así que eso sí tienen que saberse ya entonces ya puedo ven que aquí ya no existe ninguna derivada entonces es el triunfo ya que les hablaba entonces ahora lo único que hay que hacer es como mover los términos de manera que en el lado izquierdo me quede todo lo que sumando es que yo no acerca de los cuales yo no tengo conocimiento cuáles son sus valores y en el lado derecho poner todo lo que yo sí conozco completamente entonces para hacer eso primero lo que voy a hacer es multiplicar todo por h cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho entonces eso como verán claro este hace que este este y este sumando estén ahora acompañados por ese h cuadrado entonces yo voy a tener aquí h cuadrado ¿no es cierto? luego voy a tener acá h cuadrado y luego aquí si yo tuviera h cuadrado con este h se van a simplificar de manera que solamente me quedaría un h aquí así ¿ya? y ahora miren ¿qué es lo que quiero hacer? voy a a todos los que tienen y sub i menos 1 les voy a agrupar a todos los que tienen y sub i les voy a agrupar y a todos los que tienen y sub i más 1 también les voy a agrupar y esos van a quedar en el lado izquierdo de la ecuación entonces tal como estoy mencionando los que tienen y sub i menos 1 aquí hay 1 y otro que tiene sub índice y sub i menos 1 es este de acá ¿no es cierto? entonces miren ¿qué pasa si yo solo me fijo en el sumando que me salría al operar esto por esto y por esto ¿no es cierto? el sumando que tiene el sub índice y menos 1 lo que pasaría es que digamos ¿qué me quedaría de multiplicar esto por esto y por esto me quedaría en el lado derecho menos w i este h por y y menos 1 sobre 2 este es el término que me quedaría si es que yo multiplico esto por esto por esto ¿no es cierto? ya ahora esto de aquí le paso al otro lado y le voy a asociar con este de acá entonces al pasarle al otro lado fíjense pasa con más y ambos tienen el y sub i menos 1 entonces en el lado izquierdo yo puedo sacar factor común y sub i menos 1 cuando me fijo en este y este sumando este va a pasar como más por lo que yo tendría 1 más h w y medios ¿no es cierto? y todo esto multiplicado por el y sub i menos 1 así ¿ya? entonces que ¿de dónde obtuve esto? pues este ya saben pasé esto al otro lado nada más ya ahora este solo una cosita ya bueno no importa ja ahora en el lado izquierdo bueno voy a agruparlo así mismo con yesubis entonces ahora me voy a fijar ya no en este término si no me voy a fijar donde sea que estén los yesubis miren aquí encontré un yesubi y acá también hay un yesubi entonces a este le paso al otro lado ¿no es cierto? y vuelvo a hacer esta cosa de sacar factor común y el yesubi ¿ya? entonces dejen ver una cosita ya solo si estoy por buen camino entonces sí sí estoy por buen camino y la cosa es que voy a sacar factor común menos menos yesubi ¿sí? entonces sacando factor común menos yesubi miren aquí yo tengo este menos y este pasando al otro lado van también a pasar con menos entonces si yo saco factor común menos yesubi entonces este el yesubi le voy a poner por acá por ejemplo así y acá adentro pondría este miren dos ¿sí? y aquí tendría más yesubi por h cuadrado ¿sí? entonces aquí ya tuvieron yesubi así ya perfecto sí está bien y de ahí lo que les mencioné ya también voy a a considerar todos los que tienen subíndice yesubi más uno entonces por ejemplo aquí tengo uno y en el lado derecho acá tengo otro ¿no es cierto? entonces ¿qué resulta de multiplicar esto por esto y por esto? pues lo que salría de multiplicar esto por esto y por esto sería este digamos simplemente yesubi y este h medios por el por el yesubi más uno así ¿ya? entonces eso hubiera salido si yo hubiera multiplicado esto por esto y por esto ¿ya? y ahora es justo esto lo que quiero pasar al otro lado ¿no es cierto? entonces aquí está positivo pasará con negativo y el rato que pasa al otro lado lo voy a asociar con este término de acá por lo que yo tengo miren algo que tiene yesubi más uno y aquí también tengo algo que tiene yesubi más uno saco esto de factor común cuando paso esto al otro lado de la igualdad y lo que me va a quedar es simplemente esto no voy a tener esto positivo al lado izquierdo de la igualdad el lado derecho va a estar acá entonces el lado izquierdo tendría más ¿no es cierto? yo tendría esto así este uno más uno más del doble B y este por h sobre dos y todo esto por a mi yesubi más uno así ¿ya? entonces déjenme ver si estoy bien si no a ver ah ya pasaba con menos si miren aquí esto por esto y por esto es positivo el rato que pasa al lado izquierdo pasa con menos bien ja y solo ah sí así está bien perfecto ya entonces y en el lado derecho voy a dejar todo lo que yo sí tenga un conocimiento completo ya entonces ¿qué será eso? miren los dos términos de este lado ya pasé al lado izquierdo ¿sí? en esta ecuación el que tiene yesubi este ya le pasé al lado izquierdo ya el único que esté en el lado derecho del cual yo sí conozco todos los valores es este este h cuadrado ui ¿sí? h cuadrado ui entonces miren ya pasé esto al lado izquierdo esto pasé al lado izquierdo y lo que me quedó en el lado derecho es justo esto ¿sí? entonces aquí digamos vamos a hacer vamos a nombrar estas cosas de distintas formas ¿ya? entonces digamos para compactar la notación todo esto de aquí se va a llamar a sub i ¿ya? noten que nosotros vamos para todos los valores de i a conocer cuánto es todo esto que está acá dentro del paréntesis ¿sí? el subíndice que tome el w sub i va a ser el mismo subíndice que tome el a sub i entonces vamos a tener un número igual de a sub i que el número de w sub i pero el número de w sub i son el número de imágenes que procesan que ya que se obtienen al procesar a través de la función w los nodos de x sub i entonces vamos a tener de 0 hasta n digamos valores de estos ¿no es cierto? ya a todo esto incluyendo el menos incluyendo el menos ¿verdad? le voy a llamar d sub i ¿no veré? sí 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 incluyendo el menos se llama d sub i y a todo esto se le va a llamar c sub i c sub i ¿ya? entonces miren todo lo que está dentro de los paréntesis para cada valor de i y son valores conocidos ¿ya? y todo esto que yo sí conozco le voy a llamar este b sub i acá ya esas son las notaciones que también encontrarán Wensheng entonces esto quiere decir que nuestra ecuación tomando en cuenta estas que ya le notamos esto como a sub i d sub i c sub i b sub i les voy a escribir acá ya porque las voy a usar después en el ejemplo entonces estoy diciendo que el a sub i es simplemente 1 más h medios por el W y ya el 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 d sub i si notan que no importa si le pongo esta flecha más larga o así ya entonces como sea escribanle nomás ya ahí está el raya perdón la flecha ya entonces el d sub i sería menos 2 así más aquí tengo bi el h cuadrado sí el c sub i dice que es 1 menos doble bi sobre 2 por h y finalmente sabemos que no sé si se ve así se ve sí y aquí el b sub i sabemos que es h cuadrado por ui así ya entonces miren la ecuación que nos quedó ya tomando en cuenta estas esta ecuación diferencial se transforma en esta ecuación algebraica simplemente una donde tenemos miren a i ¿no es cierto? por i sub i menos 1 menos perdón más de i sin más ¿por qué? porque todo esto incluido el menos es el de i entonces si ustedes tienen más y aquí hay un paréntesis como un menos quitan el paréntesis y regresa el menos si es que ustedes quieren cambiar el de i por el paréntesis negro ¿no? entonces bueno creo que aquí nos hicieron lío y si se hicieron lío por lo que dije olvídenlo entonces ya c i y aquí tienen y i más 1 y al otro lado queda simplemente bi ya esta es nuestra expresión generadora ¿de qué? miren aquí nosotros tenemos un sistema de ecuaciones en realidad porque esto va a funcionar para todos los i que van desde 0 hasta n ¿sí? entonces perdón todos los i que van desde 1 hasta n menos 1 ¿por qué? va a funcionar para todos esos i porque esto tiene que funcionar para todos mis nodos que van desde x sub 0 hasta x sub n ¿sí? pero ¿qué pasa si por ejemplo yo aquí pongo el i igual a 0? entonces si pongo el i igual a 0 yo tendría que conocer el valor de y menos 1 y ahorita no tengo eso ya o sea como que ¿qué es el y menos 1? esto tendría que ser y aplicado a x menos 1 pero yo x menos 1 pero yo empiezo desde el nodo x sub 0 no desde el nodo menos 1 entonces cuando se tienen este tipo de cosas se trata de reexpresar esto en términos de x 0 o x que conozcamos pero ya vamos a ver eso en un ratito por lo pronto no tendría sentido exigir esto ya que exista esto entonces por eso el i no puede tomar el 0 pero tampoco puede tomar el valor n porque miren ¿qué pasa si es que yo pongo aquí el i el valor n? entonces yo tendría un y de n más 1 pero no tenemos nodos hasta el nodo n más 1 sino solamente hasta el nodo n por lo tanto solamente tenemos y sub n ¿sí? ¿ya? entonces aquí lo que podríamos terminar diciendo es que esto sucede para todos los i's que van desde 1 hasta n menos 1 ¿sí? donde ustedes tienen recuerden si ustedes hacen a su intervalo a su dominio analítico le dividen para n partes entonces van a tener n espacios es decir n subintervalos pero eso solo significa que ustedes van a tener n más 1 nodos ¿sí? y en efecto si ustedes cuentan desde el x sub 0 hasta el x sub n lo que tienen es de n más 1 nodos entonces ya ajá ahora este miren aquí hay un sistema de ecuaciones que está atrapado ya en esta expresión y este es el sistema de ecuaciones que quiero como revelarlo ya entonces lo primero que voy a hacer es preguntar ¿qué pasa si i vale el primer valor que tiene 1? a ver qué onda cómo me queda esta ecuación ya entonces esta ecuación se convierte en cuando el i es igual a 1 se convierte en a 0 ¿no es cierto? perdón perdón se convierte en a 1 y es 0 más de 1 y 1 más c 1 y 2 igual a b este 1 ¿no es cierto? ya pero ¿qué notan aquí? digamos en esta ecuación este lo que notan es que les piden el valor de un y sub 0 pero el valor de y sub 0 es el valor este valor de y evaluado en y sub 0 es y evaluado en x sub 0 ¿cuál es el x sub 0? es el primer nodo que hacen que toman en cuenta el primer nodo es el límite izquierdo de su dominio es decir el x sub 0 en este caso ustedes saben qué valor es saben que es el valor a entonces lo que les está diciendo es que este y sub 0 en pocas es el y evaluado en a y el y evaluado en a ustedes sí conocen porque es una condición de frontera y este es un valor conocido alfa entonces aquí en vez de y sub 0 ustedes pueden poner alfa ahora ya que miren los as para todos los valores de y son conocidos porque ustedes conocen el h el 1 es un número dado el 2 es un número dado y el w y es algo que ustedes van a conocer porque el w es una función que solamente depende de x que va a ser explícita ante ustedes ya recuerden cuando escribí aquí el ejemplo particular y puse 3x por y este x al cuadrado por y prima esos 3x serían en este caso ¿no es cierto? como puse hace un momento ¿no es cierto? ya nos determinan cuál es mi mi w mi b mi 1 ¿cierto? ya entonces es en este caso el ai por el alfa es algo que yo sí voy a conocer y como yo sí conozco le puedo pasar al otro lado entonces ai por alfa ahora pasa al sector donde están las cuestiones que sí conozco entonces yo tengo así ai por alfa ¿no es cierto? ya y ahora lo que voy a hacer es miren como yo quiero aquí mostrar cuál va a ser un sistema de cuestiones que vamos a obtener entonces lo que voy a hacer es ordenarles a estos ya entonces ¿cómo ordenarles de esta forma? ya a este le voy a poner más acá de 1 y 1 sí y a este c c 1 y 2 así y voy a dejar espacios porque aquí vendría la columna que corresponde a los y 3 a las incógnitas y 4 así ya ¿cuáles son nuestras incógnitas? nuestras incógnitas son los 10 lo que no conocemos es el valor de su función y que es la que resuelve su ecuación diferencial no conocemos para los distintos nodos no conocemos las imágenes para los distintos nodos y aquí la y de i menos 1 la y de i y la y de i más 1 corresponden a imágenes de distintos nodos ¿sí? entonces esos y sub algo son los que no conocemos ¿no es cierto? entonces solo para que vaya quedando el sistema de ecuaciones este la primera ecuación ya ven nos dio esto ¿no es cierto? y acá le voy a poner igual un poquito más de acá tal vez igual a a este 1 por alfa ¿no es cierto? ay pero perdón tenía yo a b tenía que poner aquí b1 ¿no es cierto? menos a1 por alfa ¿sí? esto era a porque fíjense que aquí el b cuando el i se hace 1 queda b1 pero este valor a i por alfa que en este caso sería a1 por alfa pasa al otro lado y se convierte en esto ¿ya? ahora esta es nuestra primera ecuación nuestra segunda ecuación sería cuando el i es igual a 2 entonces veamos que pasa cuando el i es igual a 2 voy a escribir lo que resultaría aquí entonces eso nos daría lo siguiente ya nos daría este a a2 y1 ¿sí cachan? este más y aquí tuviera d2 y2 más este c2 y3 así y esto igual a que el b se convierte en 2 b2 así en subíndice ¿ya? veamos que pasa si i es igual a 3 entonces si i es igual a 3 ¿qué rayos pasa en esta expresión? nos escupen esta ecuación ¿cuál? miren ¿qué pasa si el i es igual a 3? aquí se voy a tener un a3 ¿qué pasa si el i es igual a 3? acá voy a tener un y2 entonces voy a tener a3 y2 ¿no es cierto? más y acá al lado seguiría entonces tengo un d3 este ajá por un y3 y aquí tendría más un c4 por y4 perdón y3 por y4 así ¿ya? ¿qué hice? reemplacé el i igual a 3 en todo este lado y al lado derecho voy a tener un b3 ¿sí? y bueno nosotros podemos seguir haciendo esto bla 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 ¿hasta cuándo? hasta llegar a nuestro último nodo nuestro último nodo es el nodo cuando el i toma el valor hasta llegar a nuestro último valor de i que podemos reemplazar aquí y ese es el n-1 entonces ¿qué pasa cuando el i toma el valor n-1? entonces yo voy a tener miren en algún punto esta matriz se va así ¿no es cierto? en algún punto voy a tener este o sea se va a ampliar quiero decir ¿sí? en algún punto voy a tener estas tres esta triada este por ejemplo voy a tener a n-1 por y este perdón sí por y n-2 ¿sí? luego voy a tener este más de y en vez de y tendría que poner n-1 y aquí tuviera y n-1 ¿no es cierto? y después de eso tuviera un un término más este que se va a hacer un término conocido tendría yo aquí más este esto ajá la 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 ya ¿qué pasa si aquí yo pongo en vez de y n-1? entonces voy a tener c sub n-1 ¿no es cierto? este por el y y aquí en vez de y pongo n-1 n-1 y con este más 1 entonces estos se van y me queda y sub n pero otra vez el y sub n es el y evaluado en el nodo x n-ésimo y el nodo x n-ésimo corresponde al lado derecho de su al número que está en el extremo derecho de su dominio entonces este número es justo el b este es el x sub n que en general sería el x sub n en este caso sabemos que es el valor b ya entonces y la y evaluada en x sub n es decir la y sub n es justo el valor beta ¿si cachan? entonces digamos nosotros ya sabemos aquí que este el y sub n es el valor beta ¿si? entonces beta ahora nosotros conocemos todo este término de aquí ¿por qué? porque sabemos como son todos los es para todos los is y conocemos el beta entonces en mi ecuación yo hubiera tenido en el lado derecho un b ¿no es cierto? y que yo si conozco y este pasaría al otro lado digamos ¿no es cierto? a restar tal como pasó en el primer elemento entonces siempre bueno en estos métodos vamos a notar que cuando tenemos las condiciones de frontera estas ingresan a nuestro sistema de ecuaciones al lado derecho de la ecuación miren aquí está el alfa y este le voy a pasar al lado derecho de mi ecuación y la ecuación que me quedaría sería simplemente ¿si? en el lado derecho yo tendría b sub i pero el i era n-1 n-1 menos el c ¿no es cierto? este en este caso es sub n-1 ¿si? sub n sub n-1 ¿si? porque aquí en i reemplace n-1 y este tiene que estar a su vez multiplicado por el valor beta que corresponde a la imagen de mi función en el extremo derecho que viene a ser una de las dos condiciones de frontera de Dirichlet listo entonces en este caso obtuvieramos estas ecuaciones ¿ya? ahora ¿qué es lo que hacemos como siempre para pasar de un sistema de ecuaciones a una ecuación matricial porque eso es lo que queremos hacer en este caso entonces lo que haríamos es pasar las variables absorberlas ¿no es cierto? entonces en este caso las variables son las 10 entonces a todas las 10 las voy a quitar los signos también ¿ya? ¿ya? entonces miren si yo quito las 10 me queda esto ¿no? ¿ya? entonces ¿qué podría yo decir? yo podría decir que esto donde no ven números de 0 ¿no? entonces que estos de aquí son los elementos de mi matriz ajá ah perdón m-1 es aquí m-1 ya entonces estos son los elementos de mi matriz y fíjense que es una matriz tridiagonal ¿no? la diagonal principal son las diagonales des son los des y de ahí tengo una diagonal superior que son las ses y una diagonal inferior que son las as ¿sí? ¿ya? y digamos mi vector de incógnita sería mi vector de yes ¿no es cierto? entonces voy a borrar estos dos les voy a poner miren todo esto sería el vector de respuestas ¿no? entonces solamente para términos de espacio le borré y aquí debo poner ¿qué? aquí debo poner mi mi vector ¿no? mi vector de variables que sería el vector y1 y2 y3 y así bla 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 hasta el y sub n menos 1 como notan en este caso los vectores las mismas variables no incluyen es decir las incógnitas no incluyen el y sub 0 ni el y sub n ¿por qué? porque esos son justo este es el y sub 0 al alfa y el y sub n es este ¿por qué? porque el a es el x 0 y el b es el que toma el rol de ser el nodo último es decir el nodo x en esimo entonces por lo tanto esto sería y sub 0 y esto es el y sub n ¿cuándo se les da las condiciones de frontera? se les está dando esta y esta información por lo tanto el rato que se les da esta información estos no son variables porque ustedes no son incógnitas porque ustedes sí conocen estos valores entonces lo único que nos interesa conocer son justo desde el y1 hasta el y sub n menos 1 ¿sí? ya entonces en el lado derecho yo puedo poner aquí el vector de resultados ¿sí? y mi vector de resultados son la excepción del primero y el último elementos son todos b ¿no es cierto? b por ejemplo en el primero como vimos es b1 menos este ¿cómo era? este a1 alfa a1 alfa ¿sí? luego aquí yo tengo b2 aquí tengo b3 bla bla hasta que llegan hasta que llegan al último elemento y el último elemento nos daba ¿qué? nos daba este b sub n menos 1 menos c y aquí eran c sub n menos 1 y todo esto por el beta ¿sí? y ya entonces todo lo de este lado es conocido todo lo del vector de aquí es conocido entonces ustedes ya esto en el octavo le llaman de alguna forma no sé la matriz a a por ejemplo a este le llaman por ejemplo el vector y y a este le llaman por ejemplo el vector b y lo que hacen es a backslash b en el octavo y entonces esto les va a dar el y ¿sí? ya eso por un lado y digamos para un ejemplo en particular ya les voy a poner ya como sería esto entonces supónganse que tenemos nosotros voy a borrar ya entonces supónganse que nosotros tenemos esto ya es el método ¿no? entonces y de deber ya les voy a mandar para la siguiente tanda de deberes lo que necesito es que implementen esto en el octavo con el problema que voy a poner ahorita ya entonces ¿cómo quedaría un problema ahorita así? este ¿cómo lo haríamos de una sola vez? entonces una vez que ya tenemos esta información supónganse que tenemos una ecuación esta ecuación diferencial bueno la supónganse que tenemos esta ecuación diferencial y2' de x igual a menos 4 este por y menos de x así ya y aquí lo que nos dicen es que nuestras condiciones de dirislev de frontera son y evaluadas en el valor izquierdo de su dominio extremo izquierdo de su dominio la imagen va a ser 0 y su función evaluada en el extremo derecho de su dominio en este caso va a ser 2 donde aquí ya sabemos que el x que es la variable independiente va desde 0 hasta 1 este es el dominio de la función la variable dependiente es la y la independiente es la x entonces miren el dominio de la función va de 0 a 1 la función evaluada en el extremo izquierdo conocemos esa es una de las dos condiciones de frontera de dirislev y la función evaluada en el lado derecho de su dominio también conocemos y esa es la otra información de sus condiciones de dirislev aquí tienen dos condiciones de dirislev ya ahora aquí que creen que tienen que hacer bueno pocas podrían hacer todo de nuevo y decir bueno en vez de poner la segunda derivada escribo tal cosa en vez de la primera derivada tal cosa y meter aquí las derivadas separar las fracciones que aproximarían a estas derivadas y de ahí mover los términos de manera que los 10 estén en el lado izquierdo y lo que conoce en el lado derecho y de ahí armar una ecuación matricial pueden volver a hacer eso o reconocer si es que esto forma parte o tiene la forma de esta forma la forma del tipo de ecuaciones que resolvimos con la matriz anterior entonces ¿cuál era esa forma? nos preguntamos si es que tiene esta forma ¿no? como un era un a ver este solo denme un momento para ver las letras que usábamos si u u de x y más y aquí teníamos este b ¿no? b de x por y más y aquí era un w x por y ¿no es cierto? ese es el tipo de ecuaciones que estábamos resolviendo ¿sí? ahora la pregunta ¿sería que esta ecuación tiene esta forma? pues veamos si este el y2' está al lado izquierdo de la ecuación chévere ahora en el lado derecho yo debo reconocer algo que tiene esta estructura entonces veamos si puedo hacerlo ya entonces para eso a mi ecuación negrito le voy a expandir a quitar este paréntesis multiplicando esto por esto y esto por esto enfocas para ver cuál es la función b cuál toma el rol de la función w cuál toma la función el rol de la función u entonces mi ecuación simplemente es y2' igual a menos aquí no estoy escribiendo de manera explícita la dependencia de y con x pero se debe entender en este caso solo no quiero abarrotar tantos símbolos entonces yo tendría esto así y aquí más 4x ya entonces miren ¿qué es todo en el lado derecho? ¿no es cierto? ya tengo en el lado izquierdo y' ¿sí? ahora en mi caso particular lo comparo con la estructura general y me pregunto cuál tiene el derecho a llamarse u de x entonces u de x es aquella función aquellas operaciones del sumando donde las operaciones están aplicadas solamente a la variable x entonces este de aquí tiene esa característica miren aquí tengo en el lado derecho dos sumandos los sumandos son aquellos que están separados expresiones matemáticas están separadas por el signo más o menos ¿no es cierto? entonces aquí está un sumando y este sumando es una función que solo depende de x no está multiplicado por la y ni nada entonces este de aquí toma el rol miren según esto que acabo de ver el que toma el rol del u de x en mi caso particular viene a ser ¿qué? viene a ser el 4x ¿sí? entonces miren este es mi problema estas son las condiciones de frontera de Dirichlet ¿sí? y la cosa es que como resuelvo este problema primero veo si es que cumple con esta forma y si ya cumple con esta forma veo y determino cuál tiene el rol del u de x cuál es el del v de x y cuál es el del w de x v de x va a ser todas las operaciones que estén realizadas sobre o funciones que estén aplicadas a x que estén multiplicadas por la función sin derivar ese es el v de x entonces miren aquí tengo la función y sin derivar ¿no es cierto? lo que está multiplicado por eso en este caso este menos 4 viene a tomar el rol del v de x ¿sí? entonces la función que depende de x en este caso es la función constante menos 4 que está multiplicada por mi variable y sin derivar entonces todo lo que esté multiplicado por la y y que solamente dependa de x eso es a lo que le llamo v de x en este caso es esto nosotros sí podemos aceptar ¿no es cierto? digamos es normal que una función una f de x sea la función constante por ejemplo menos 4 entonces esta v de x tiene todo el derecho a ser menos 4 ¿no es cierto? y finalmente ¿cuál es la función que está multiplicada por el y prima? ya que en el lado derecho no aparece y prima es como si estuviera el y prima multiplicada por el 0 y aquí yo estuviera sumando así ¿no es cierto? entonces este 0 viene a ser el wx entonces en mi caso el wx es el 0 ajá wx es el 0 ya ¿por qué hago esto? miren ¿por qué? digamos esto de aquí esto de aquí y esto de aquí la función u evaluada en todos los xys en los valores xys va a ser 4 por xy lo que hice fue cambiar en vez de evaluar en x estoy evaluando en xy ¿ya? aquí como no hay x no puedo ponerle xy ¿no es cierto? ya pero entonces serían de esta manera ¿por qué hago esto? porque yo tengo que simplemente generar una matriz fácil ya que solamente tiene los valores d, c, a ¿no es cierto? entonces para armar mi matriz yo necesito poner cuáles son los a los d que escribí antes hace un ratito ¿no es cierto? antes de poner este ejemplo particular ¿cuáles son esos valores de a etcétera? ¿no es cierto? entonces fíjense que habíamos dicho que ¿qué? que mi a ¿no es cierto? los a i iban a ser ¿qué? iban a ser según esto a 1 más h medios por el wi ¿sí? ya pero los wi en este caso son cero entonces para todos los valores de i ¿sí? todos estos van a ser ceros por lo tanto el a i se convierte en 1 en el valor 1 ¿sí? ya ahora los de i los de i es menos y aquí tengo 2 y tengo que poner aquí más h cuadrado y aquí yo debería poner los bi ¿ya? entonces en nuestro caso particular miren estos con mi notación estos son los u i estos son los bi y estos son los doble bi con la notación que introduje ¿no es cierto? entonces el bi es el menos 4 siempre entonces ¿cuáles son mis di's? mis di's son simplemente menos ya abro paréntesis 2 en vez de tener h cuadrado bi voy a tener menos 4 h cuadrado así ¿ya? entonces aquí ya ¿ya? pues noten que incluye este símbolo en el menos el signo menos menos 4 y ya finalmente bueno finalmente pero tenemos más ¿no es cierto? y aquí nosotros le habíamos llamado ci ci ¿a qué le habíamos llamado? a esto no a 1 menos h medios de wi ¿ya? pero ¿qué son los wi en mi caso? es 0 entonces miren justo el ci ya sé que son 1 ¿ya? ajá ya sabría que es 1 y finalmente digamos este ajá ya bueno el h ¿dónde está? ya entonces yo les había puesto en el lado derecho voy a tener un vector de b's ¿no es cierto? de bi's ¿cómo serían los bi's? los bi's según esto son h cuadrado por u i's ¿sí? pero esto es la fórmula general para los bi's pero en este caso en particular yo ya puedo concretarla en algo ¿en qué? va a ser h cuadrado ¿sí? esto de aquí esto esto y esto y esto serían como las fórmulas generales aplicadas en este caso en particular busco que es igual mi u i mi u i es 4 x i entonces en este caso los bi's van a ser 4 4 h cuadrado este x i así ya entonces ahora la cuestión es armar mi matriz ¿cómo armaría mi matriz? entonces recordemos miren la matriz tenía una diagonal de d's ¿no es cierto? entonces yo tendría aquí una ecuación matricial ¿ya? entonces mi ecuación matricial tendría que lucir de esta forma primero que nada ¿sí? voy a tener una diagonal de d's ¿no es cierto? entonces yo voy a tener ¿cuáles son mis d's? mis d's tienen esta forma entonces en la diagonal central voy a tener menos 2 menos 4 h cuadrado acá menos 2 menos h cuadrado ¿sí? así ya 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 y de ahí ¿qué más? ¿qué más? entonces esta diagonal va hasta el fondo ¿no? hasta el final de la matriz hasta el último elemento de la matriz entonces yo tendría así menos 2 menos 4 h cuadrado ya entonces esta es mi diagonal central ahora mi diagonal superior y mi diagonal inferior tienen que ser respectivamente este en este caso las de la superior perdón son c's la diagonal superior y la diagonal inferior son valores de as pero tanto los as como los c's en este caso son 1 entonces esto se va a llenar de unos en la diagonal superior y en la diagonal inferior también ¿no? entonces miren aquí voy a tener esta es la diagonal central la diagonal superior es esta ¿sí? este aquí van a tener un último 1 y esta es la diagonal inferior ¿sí? y acá también van a tener un 1 y el resto van a ser ceros ¿ya? y toda la diagonal esta del centro va a tener esta forma entonces lo que en el deber que ya les voy a poner en un mail que tienen que hacer este lo que quiero es que implementen esta matriz es decir generen esta matriz en el octa luego ya saben aquí van a tener van a ser el y1 y2 bla 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 hasta el y sub n menos 1 ¿no es cierto? sí y en el vector de respuestas lo que yo debo poner es mis b's ¿no es cierto? entonces mis b's ¿cómo serían? el primer elemento no solamente tiene los b's que son de esta forma ¿no? que en este caso sería h 4 por h cuadrado este xy pero fíjense que esto es para todos los y's que van desde 1 hasta n-1 entonces el primer valor de y que toma es el 1 entonces yo tendría que poner aquí x sub 1 ¿no es cierto? pero además tengo que restarle ¿no es cierto? como antes tengo que restarle este algo ¿qué era ese algo que tengo que restarle? es ai alfa ¿ya? entonces ¿qué es el ai? el ai para cuando el i es 1 se convierte en a1 el a1 es 1 entonces aquí tengo que poner 1 ¿no es cierto? y ese es mi ai y tengo que multiplicarle por el alfa pero el alfa miren ¿cuál es el alfa? el alfa es el valor de mi imagen en el extremo izquierdo el valor de la imagen de mi función en el extremo izquierdo de mi dominio entonces eso ya está acá fue en mis condiciones de frontera el valor de mi función o la imagen de mi función evaluada en el extremo izquierdo del dominio me dio 1 entonces este 1 por 1 me da 1 entonces mi primer elemento de mi vector de resultados simplemente va a ser este ¿sí? después voy a tener 4h cuadrado x2 luego bla 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 ¿no es cierto? y al final lo que voy a tener es miren este ajá 4h cuadrado 4h cuadrado x n-1 menos un valor ¿qué valor tenía que poner aquí? ¿sí? el valor c sub n-1 beta y entonces veamos cómo son las c's las c's para cualquier y son 1 entonces yo tendría aquí el valor 1 ¿no es cierto? y a esto tengo que multiplicarle por digamos un beta ¿qué es el beta? el beta era el valor o la imagen de mi función en el extremo derecho de mi dominio entonces miren el extremo derecho de mi dominio es el 1 el y evaluado en 1 me da 2 este 2 es el beta entonces aquí 1 por 2 es 2 entonces yo tendría que poner aquí 2 ¿ya? ¿qué ecuación en particular quisiera yo o voy a pedir que resuelvan o que hagan en el octobre es que generen esta matriz generen este vector le apliquen el nombre que sea que le pongan esta matriz por ejemplo a el nombre que sea que le pongan este vector por ejemplo b y ahí les va a dar estos valores desde y1 hasta y sub n-1 es decir van a resolver su ecuación diferencial por el método de diferencias finitas eso ya bacán hasta aquí todo bien a partir de esto lo único que voy a hacer es mostrar cómo se modificaría esta misma matriz la matriz que ya obtuvimos antes cómo se modificaría si yo en vez de darles una condición las dos condiciones de Dirichlet qué pasaría cómo se debería modificar la matriz si es que yo una de esas condiciones se las doy de Newman ¿ya? entonces ¿qué quiere decir que yo les dé condiciones de Newman lo que quiere decir es que en vez de darles la información acerca de la función en los extremos de su figura donde sucede el fenómeno yo les doy valores de lo que sucede no en los extremos o bordes sino sí, sí perdón sí les voy a dar lo que sucede información acerca de lo que sucede en los bordes o en los extremos pero no información de qué es lo que le sucede a la función sino de qué es lo que le sucede a la derivada entonces miren qué pasaría si es que nosotros estamos en este resolviendo este mismo problema pero que en vez de que nos den este la información ahora esta segunda información no nos dan esta información digamos supónganse que otra vez estamos en este problema ¿sí? nos dicen que nuestro dominio va de 0 a 1 el problema a resolver es este es la ecuación diferencial a resolver y en vez de darnos dos condiciones de Dirichlet nos dan una condición de frontera Dirichlet esta misma pero supónganse que la segunda condición ya no nos dan de Dirichlet sino que nos dan de Newman y nos dan de esta manera ¿sí? nos dan de esta manera nos dicen que la segunda condición es que la derivada de la función las de Newman tienen que ver con la derivada en los extremos ¿no es cierto? entonces la derivada de la función en el extremo derecho en este caso en este caso se sabe que es 3 según esto ya esta de aquí es una condición de frontera de Newman ¿sí? este Newman no es el John von Newman que fue uno de los genios matemáticos que aportó un montón de campos incluyendo algunas cuestiones de la mecánica cuántica fue el primero que mostró que algo que se llama un espacio de Hilbert es como el campo matemático la situación el espacio matemático que se debe ser relevante para analizar las cuestiones de la mecánica cuántica ya que tanto la formulación de Schrödinger a través de funciones de onda en ecuaciones diferenciales parciales o la formulación de la mecánica cuántica a través del álgebra matricial de Heisenberg ambas digamos tratan el mismo problema porque ambos son como hijitos o expresiones de este espacio de Hilbert en particular que se usa en la mecánica cuántica para hacer ese tipo de cosas digamos claro este matemático tenía que ser bien duro pero este Newman de aquí no es este Newman ya ya entonces esas son condiciones de frontera de Newman pero recuerden tienen que ver con la derivada las de Dirichlet con la función sin derivar en los extremos ya y la pregunta es ahora nos dan esto de aquí que rayos cambian todo esto que hicimos acá si cachan será que modifica todo entonces miren el rato que yo obtuve esta perdón esta matriz si esta matriz surgió de haber obtenido una expresión tenía y sub menos uno por algo luego tenía algo multiplicado por y sub y luego tenía algo multiplicado por y sub más uno si esos algo me parece que eran respectivamente este estos coeficientes no a d y c respectivamente son los algos y es decir cuando yo hice todo eso y cuando saqué la matriz donde afectaban estos conocimientos de las condiciones de frontera esos conocimientos de las condiciones de frontera únicamente afectaban en este lado ahí es donde iban a estar si se acuerdan de ahí la construcción de la matriz en sí nunca usé digamos este conocimiento es decir cuando yo planteé la expresión generadora lo único que hice fue reemplazar en vez de las derivadas sus aproximaciones en diferencias finitas y de ahí despejar mover los términos trabajarlos despejar es decir pasar a un lado de la ecuación todo lo que sí se conoce y en el otro lado lo que no se conoce entonces eso digamos en general no afectaría nada de la estructura de la matriz la matriz seguiría siendo una matriz tridiagonal donde la diagonal central digamos serían los valores de d la diagonal superior serían los valores de c y la diagonal superior serían los valores de a entonces digamos en este sentido nada de eso cambiaría pero que si va a cambiar entonces fijémonos en cual es la información fijémonos que cambios se dan cuando introducimos esta información introducir esta información no fue solamente introducir una información nueva sino que quitar una que ya teníamos y recuerden que la información que ya teníamos era información acerca de la imagen del último nodo o del extremo derecho de nuestro dominio ahora ya no conocemos eso ya no sabemos cuál es el valor de y sub n esto ya no conocemos porque antes que nos den la condición de frontera del lado derecho era que nos den el valor de y sub n es decir de su función evaluada en el último nodo en el nodo derecho x sub n entonces esto ahora ya no sabemos y por eso digamos ahora en estas ecuaciones miren aquí en esta matriz lo que afectaría es que no su estructura sino que ya no tenemos aquí una ecuación para determinar la variable y sub n miren aquí tenemos n menos 1 ecuaciones ¿sí? porque tenemos n menos 1 incógnitas es decir cuando yo voy desde 1 hasta n menos 1 en el conteo de mis 10 que son las incógnitas yo notaría yo voy a notar que tengo n menos 1 incógnitas que son el mismo número de ecuaciones que tengo porque fíjense por incógnita tengo una fila y mi matriz tiene n menos 1 filas ¿ya? entonces tengo n menos 1 incógnitas y n menos 1 filas pero eso era en el caso anterior ahora en este caso hay un y sub n que yo no tengo que yo debería incluirle aquí un y sub n ¿si cachan? entonces lo que sucede ahora que yo tengo una condición de frontera de Newman es que yo necesito generar una ecuación para encontrar mi y sub n entonces esa es la ecuación que nos vamos a ocupar n encontrar de ahí el resto de cosas no va a variar en nada a excepción de que ahora notamos que esta información al tenerla nos quita de manera directa la noción de cuál es nuestro y sub n pero nos da información acerca de la derivada entonces tal vez con esta información acerca de la derivada podemos inferir la ecuación para y sub n y eso es lo que vamos a hacer ¿si? y la vamos a inferir de manera súper directa digamos ¿por qué? porque miren si es cierto miren cuando ya pasamos de tener condiciones de frontera de Dirichlet a condiciones de frontera de Newman es lo que les quiero mostrar cómo resolver ese problema y lo que les estoy diciendo es que la única diferencia entre resolver el problema como lo hicimos antes a como lo tenemos ahora es que nos ingresa una nueva incógnita que va a ser mi y sub n y yo tengo que encontrar una ecuación para esta incógnita y ver si la puedo meter en esta matriz de aquí para poder al resolver la ecuación matricial obtener el valor de todas las incógnitas incluyendo esta entonces ¿de dónde sacaríamos nosotros una ecuación para esto? pues justo de la información nueva que nos dan ¿si? ¿cómo? porque nosotros sabemos lo siguiente ya nosotros sabemos por el método de diferencias finitas descendente que si yo hago la derivada evalúo la derivada de y en 1 yo le puedo aproximar a este número de aquí que sabemos que es el valor 3 nosotros nos podemos aproximar este valor 3 ¿haciendo qué? haciendo diferencias finitas ¿cómo? lo que tendríamos que hacer es tomar si voy a tomar a usar el método descendente diferencias finitas tengo que evaluar mi función ¿si? en mi nodo presente ¿si? entonces mi nodo presente va a ser y1 ¿si? ya bueno para poder poner esto de manera más general es que es que yo voy a usar esto ¿ya? nosotros esta información de aquí la de Newman en otras palabras nos está diciendo cuánto es y' evaluado en x sub n ¿si? nos dice que esto es 3 en pocas ¿por qué? porque el valor de x sub n en este caso sabemos que es 1 si es del valor el x sub n es del nodo del extremo derecho de su dominio ¿ya? entonces si yo pido y' evaluado en x sub n ¿si? yo puedo aproximarme a esto haciendo que y evaluado en el nodo presente en el n menos el y evaluado en el nodo anterior ¿si? es su función evaluada en y sub n menos 1 y todo esto dividido para h ya la si no recuerdan esto así o si no le ponen pausa pues fíjense en que cuando yo usaba las f decía que si yo voy a evaluar la derivada de f en este nodo x sub i yo me puedo aproximar a esto si uso el método descendente de la siguiente forma evaluando mi función en el nodo presente no la derivada sino la función en el nodo presente menos la función evaluada en el nodo anterior y cuando escribí el método de diferencias finitas lo puse de esta forma pero x sub i menos 1 x sub i menos h cuando el h se le quita el x sub i es lo mismo que escribir x sub i menos 1 ¿si? y todo esto había que dividirle para h ¿si? entonces como les digo se cambia la derivada por una tasa de cambio en la tasa de cambio está la imagen de la función evaluada en un nodo posterior menos la imagen de la función evaluada en un nodo anterior miren el x sub i es posterior al nodo x sub i menos 1 ¿si? y abajo pongo en el denominador la diferencia entre nodos y ese es h ¿si? entonces eso fue lo que escribí solamente que tomando en cuenta que en vez de tener la función en vez de llamar cf se llamaba y y ahí usé la anotación ya entonces miren pero nosotros sabemos que este valor es aproximadamente ¿qué? 3 entonces digamos nosotros decimos que ya sabemos que nos vamos a aproximar ya diríamos que la ecuación miren aquí ya está la ecuación que estoy buscando en vez de este prima en vez de tener esto puse el 3 si yo sé que me estoy aproximando pero otra vez recuerden que estos iguales cuando ya sabemos que son aproximaciones ya es exagerado y sobre conocido digamos que estos son aproximaciones ¿si? entonces cuando ya trabajamos en el método numérico y una vez que ya sabemos que el método nos va a dar aproximaciones ya usamos el igual para decir que es la forma o los números que obtenemos de esa manera son las que con los que nos aproximamos ¿si? y entonces ahora esto por lo que acabo de mencionar en vez de tener el signo de aproximación puse el igual y ahora ya me queda una ecuación que vincula el 10 sub n con valores que yo si conozco o sea que en potencia yo si podría conocer o vinculo el y sub n con otras variables como en este caso el y sub n menos 1 ¿si cachan? entonces esto de aquí le paso al otro lado así en multiplicar y miren ya me quedó mi ecuación esta es la ecuación que buscaba es decir y sub n menos y sub n menos 1 es igual a 3h en este caso ¿no es cierto? y ahora ¿dónde incluyo esta ecuación? esta ecuación me gustaría incluirla aquí ¿si? en esta ecuación matricial ¿si? entonces en esta ecuación matricial la última fila tiene que corresponder a la última ecuación ¿si? de manera que al poner yo en la última fila de mi ecuación matricial es decir al poner yo aquí en este espacio porque ahora mi matriz ya aumenta ya aumenta una fila nueva en esta fila es donde yo tengo que incluir esa información ¿ya? entonces miren ¿cómo yo hago para tener este ¿cómo hago yo para recuperar a través de una ecuación matricial este las ¿cómo hago yo para recuperar este el sistema de ecuaciones que fue cambiado por una ecuación matricial o que está condensado o reexpresado por una ecuación matricial bueno la forma de hacerlo es medio simple digamos lo que hay que hacer es simplemente multiplicar la fila por la columna y eso me devuelve el lado izquierdo de la ecuación ¿no es cierto? por ejemplo miren supónganse que ustedes tienen este sistema de ecuaciones más 3y este y aquí tienen menos 5x menos y y esto es igual a 7 y esto es igual a 8 ¿no es cierto? entonces la cosa es que ¿cómo transforman esto en una ecuación matricial? pues la forma de generar a partir de esta una ecuación matricial es quitando las variables y me quedaría de esta forma ¿no? y aquí tengo que multiplicar por x y y en el lado derecho me quedaría 7 y 8 esto es lo que hemos venido haciendo y ahora lo que yo digo es supónganse que ustedes afirman que la primera ecuación el lado izquierdo se va a obtener usando estas operaciones y es verdad ¿cómo? esta fila la multiplican por esta columna y recobran el lado izquierdo fíjense 2 por x 2x más 3 por y 3y ¿sí? si yo quiero recuperar el lado izquierdo de la segunda ecuación lo que hago es coger la segunda fila y multiplicarla por la columna y entonces ahí me dan ¿no es cierto? fíjense menos 5x y menos y entonces miren yo lo que voy a afirmar es que esto de aquí lo puedo poner acá ¿sí? ¿cómo? lo puedo poner así como menos 1 y aquí yo tendría 1 ¿ya? ¿por qué? porque fíjense en cómo el rato que yo multiplico este por menos 1 y por 1 si este menos 1 está justo debajo de este 1 que estaba antes y este 1 está justo debajo de este término que tenía antes ¿ya? entonces fíjense en que mi matriz aumentó una fila pero en este caso no necesito aumentar una columna para poderme regresar este o para poderme proveer de esta ecuación entonces esta ecuación matricial que estoy escribiendo aquí con esta matriz aumentada así en efecto me va a devolver la última ecuación ¿cuál? esta de aquí ¿cómo sé? ¿por qué? porque miren si yo a esta fila de aquí lo multiplico por esta columna desde aquí para acá todas las 10 se van a multiplicar por ceros las dos últimas 10 se van a multiplicar por estos valores como el 10 sub n menos 1 está multiplicado por menos 1 en esta ecuación entonces que yo puse el menos 1 aquí es decir si aquí hubiera estado puesto 7 millones yo hubiera puesto aquí 7 millones pero no es eso está menos 1 y entonces miren esto por esto me va a devolver este término luego esto por esto me va a devolver este término compositivo si es que yo hubiera tenido 8 8 debería haber sido lo que yo hubiera puesto acá ya lo único que hice fue conmutar aquí y absorber mentalmente las variables y me quedó menos 1 y 1 en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación fíjense en el último término pasa al este 3h pasa al vector de resultados así de manera que si yo multiplico esta fila última con esta columna lo que obtengo es este lado derecho luego el igual va a ser este igual y el 3h es el 3h que está aquí y esa es la forma en la que yo incluyo la última ecuación que me faltaba para encontrar la última variable que en este caso tengo que es el y sub n que no era una variable o una incógnita antes pero que ahora sí ¿por qué? porque nuestras condiciones cambiaron de ser de Dirichlet a Newman entonces lo que hacemos es aplicarle el método de diferencias finitas a la condición de Newman y decir bueno si aquí me estás hablando acerca de la derivada y que esa derivada es 3 yo me puedo aproximar bastante ese 3 este como este haciendo y n menos 10 sobre n menos 1 sobre h y de ahí despejan la ecuación y esta es la ecuación que buscamos ¿sí? entonces lo único que cambia cuando ustedes tienen un el método de perdón una ecuación diferencial y tienen dos condiciones de frontera de Dirichlet y cambia una de esas por Newman es que se elimina una de las incógnitas que ya tenían resueltas antes que en este caso corresponde a una de las imágenes de los extremos de su dominio y ahora se convierte en una incógnita entonces hay que hallar una nueva ecuación para esta incógnita y esa nueva ecuación se la halla simplemente aplicando los métodos de diferencias finitas a la a la a la condición de Newman eso entonces otra vez esto cómo resolver este problema y el otro va a ser parte del deber es decir simplemente les voy a pedir que implementen esto en el octa nada más y eso es todo lo que digamos los dos videos que faltaban por subirles estos dos videos la información de estos dos videos no va en el examen que les voy a tomar el miércoles pero si tienen que verlos hasta el siguiente lunes este es parte de la nueva tanda de videos que me gustaría que los vean hasta el siguiente lunes ya este de aquí en adelante ya vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales parciales y de ahí si ya es el proyecto entonces la última tanda de videos va a ser de ecuaciones diferenciales parciales eso nomás cuídense y ya nos estamos viendo